Música Bueno ya estamos en lo que viene a ser la segunda parte del gameplay Osea del mod menu Pues porque como ya se dieron cuenta al principio Pues este Puse en coger creo que era Este cogiendo o algo asi por el estilo Y se me trabo porque Osea no puedo estar activando muchas cosas Porque si activo muchas cosas como se me trabo Pues obviamente eso ya es algo logico Ya estuve aprendiendo por ahi Ahorita este Estuve aprendiendo algo A ver quiero ver aqui una cosa A ver si ya A ver quiero RBX Eh Estar mensajes A ver quiero ver una cosa Me voy a ponerlo en español Pero bueno No pasa nada A ver vamos a activar de nuevo lo que viene a ser el mod Lo activamos Ya lo estoy aprendiendo a dominar un poquito Eso si un poquito poco a poco vamos empezando A ver Ya muy bien RBX Perfecto A ver No no pero tengo que Primero tengo que Osea Entiendo pero es que no lo entiendo tan A ver Tengo que desactivar este Genial Ahorita si Ahorita si ya puedo Quiero A ver es que no Vamos a activar este A ver Si se activa ahora A ver A ver Eh muy bien Hasta aqui es para lo que viene a ser este Limpiar el mar perdedor Y tantas cosas asi Creo Supongo y espero Si no estoy hablando aquí pendejadas A ver aquí Tan tan Muy bien A ver A ver Pero no se porque no me da Pero bueno ya creo que tengo mucho dinero A ver Personajen mod Editar accesorios Este Va a ponerme este Aquí en No es nada En el siguiente Vamos a poner lo que es Justin ¿Qué es Justin? No 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 jodas No me No me digas que es Justin Bieber No 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 Y de aquí es George Washington No No me jodas que es Justin No George Washington El presidente de los Estados Unidos Bueno Ex presidente Black Ops No me jodas Ah bueno Si claro Me iba a salir John Warston Me cago al de Justin Vamos con el de Justin Ok Pero ya tengo los pantones Ah bueno Ya ni verga Vamos a ser mexicano Mamado Negro Musculoso Vamos a ponernos Al puto Al puto como estaban Antes para no perder este Coro Yo quiero otro puto Otro puto Quiero Venga Este puto Este puto Aquí me gusta Ya Vamos a sacarnos este Vamos a todos los jugadores Este jugador Bomba expulsado Cogértelo Ya no vuelvo a poner Porque esa guapa fue que me puse A ver Vamos a clonar mono Vamos a clonar solo un mono No te me traes Por el amor de Dios Bueno No se clono el puto mono Eh Vamos a poner Dar dinero Si No se Es que no No me está cogiendo Ahorita lo que voy a hacer El mod A ver Vamos a salirnos de aquí Vamos a activar nuevamente El mod Bueno Actívate mod Dije Ya genial Pompete 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 Check it down Are you ready? A ver Quiero este A ver Para ser recto Como macho Genial No es que no No es que no me acuerdo Como hago para Este editar O sea A ver A ver A ver A ver One moment please Por favor Que quiero hacer aquí algo yo One moment please Que lo que Creo que lo que voy a hacer Va a estar de Pinche maver A A no Ah ya Lo de aquí Son los promocionales Que no Ya estoy entendido A ver A ver L T Más RT A ver Vamos a activarlo A ver No quiero activar muchas cosas Pues que después A ver Que es esto Ahí es No 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 quiero activar muchas cosas Como les dije Pues porque No se que ver Que acabo de pasar ahí Pero bueno Vamos a ver No no Dejame ahí No Porque se activó Muchas cosas Se me traba Y no quiero que se me Bueno No quiero que se me traba A ver Quiero a ver Es que no me acuerdo Donde a ver Como fue para que Para que Pudiera editar RB derecha RB derecha Coño que no se pone Nada de derecha Tanto On sale Aquí Bottom blind Botón ciego Tan 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 Bueno Acá abajo No es Ya estemos seguro Que por acá no es Vamos a ponerle No Ya no Ya no quiero Muerenar los colores Vamos a ponerle Aquí en Vehicle Guard Es que Animation RB Más derecha RB más derecha Vamos a activarlo No es que no Lo siento A ver Es que LBA LBA Oye No me acuerdo Como Como Hacía prechitarlo A ver Aquí No Aquí no Luego Porque Ya lo aplasté No antes Y me cago En mis muertos Que esa O sea No sé Duró como Media hora Para A ver ¿Esto qué es? Vamos a activarlo También A ver RB Es que no tengo De otra Sabes jugador A ver Quiero Quiero ver A ver What the fuck Me imagino que eso Va corriendo por dos Creo que eso Corre por dos No no Vamos Vamos A ver No a ver No 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 Vamos a activar Todo lo que active Vamos a activar Vamos a desactivar Este Vamos a desactivar Este También Vamos a desactivar Este Vamos a desactivar Vamos a desactivar Este En el diseño No porque Luego no sé Que hago Venga A veces Que no me acuerdo A ver A ver No sale A saltar Por dos Quiero Quiero activar Aquí no A ver Un pico a la oreja Créditos No Ajustes Tampoco Color Aquí ajustes Nada Aquí Este No sé RBX A ver ¿Qué es RBX? No es que No es que No es que No 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 Ah Ay Me estoy desesperando A ver Cuando 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 ya sepa Cómo Estilitar el rango Volvemos Perfecto Me tardé O sea Literalmente Me tardé 40 minutos O sea Literalmente Me tardé 40 minutos En En ponerme En buscar Editor de rango Que es esto Si Para subirte La pinche cuenta O sea Yo estoy bien Con mi nivel De 610 La verdad No me incomodo No me molesto Pero si ustedes Quieren que le chete la cuenta Pues solo Pum Suscribiros en el canal Compartan este video Denle like A los videos Y pues ya 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 sé cómo chetar la cuenta Ya sé cómo estar Este editor de dinero Darte aquí Tus 10 millonajos de dinero O darte más dinero Lo que puede ser También Aquí digamos Tengo mi personaje Al máximo Tan 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 O sea Transferir al personaje El X1 PS4 Eso ya será para más Luego Activar todos los DLC De San Valentín Este Limpiar los reportes Y quejas Ya tengo todo Ya tengo activado Como pueden ver Tengo la nevado Pero todavía la nieve Pues porque todavía No sé O sea Eso Aquí está el girar por dos El correr por dos Bloquear todos los altos custom Que ya lo tengo desbloqueado Porque a mí ya me chetaron la cuenta Un amigo Me chetó la cuenta Y pues le doy muchas gracias Se llama Juan Camilo Si es que llega a ver ese video Y también me chetó Me chetó la cuenta Yo soy Mungia Yo soy Mungia La verdad Es un poco difícil Amigo Y bueno Ellos me la chetaron Entonces yo ya no tengo Nada Sabes que desbloquearme Y si ustedes quieren Que yo les desbloquee Todo esto aquí Pues ya saben Solo Suscríbanse en el canal Mándenme en Captura No me interesa Solo quiero que se han suscrito Al canal Y compartan mis videos La verdad Yo confío en ustedes Y nada Ya Hasta aquí sería todo Amiguito mío Y se me rayó el disco O se me trabó O no sé qué putería más Pero ya les demostré Que ya Pues ya descubrí Cómo hacerlo Y pues nada Solo espero que el video Te haya gustado Y eso es que ha sido Puedes regalar un me gusta Y compartirlo con todos Amigos Y suscribirte al canal Para que no te pierdas No te pierdas